Yo lo noto enseguida, pero más que nada se le nota en los ojos. ¿Viste? No sé si lo notaste a él, cuando lo veías a los ojos, que los ojos le hacían pim, 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 que se les mueve así como rap. Eso es que está en un pequeño estado de hipnosis. Ok. Si hubiera entrado más profundo, el párpado lo hace así. ¿Por qué? Porque entra en REM, Rapid Age Move. Entonces los ojos dentro empiezan a moverse, este párpado se empieza a mover y eso no lo puedes hacer, no lo puedes imitar. Claro, no se puede. Entonces ahí es donde detectaría que se está haciendo a que está hipnotizado de verdad. ¿Hay muchos de estas personas que hacen shows falsos o no? No, la mayoría de los hipnotistas tratan de tener a sus hipnotizados, pero ¿sabes lo que pasa? Es que a mí me pasó, por ejemplo, a mí Tony Camus me defraudó y siempre que digo esto, digo, algún día Tony Camus me va a meter un juicio que me va a hacer mierda, pero me importa una mierda. O sea, él arreglaba muchas veces con los famosos, porque claro, él hipnotizaba a famosos y yo entiendo que es difícil hipnotizar a famosos, porque el famoso no quiere pasar vergüenza, ni quiere nada de eso. Y a mí me ha pasado con políticos y demás, ¿entendés? Que es como que son muy reacios a la hipnosis porque, pará, ¿qué me vas a hacer o qué me vas a hacer decir? Piensan cosas locas, ¿no? Claro. Y entonces él arreglaba con los famosos. Pero ¿qué pasa? Que cuando vos te vas del país, este famoso sigue necesitando prensa, ¿entendés? Y vos ya te fuiste y no hay nada más lindo que decir. Es que el hipnotista era todo mentira. Y le pasó eso. Y le pasó varias veces, ¿entendés? Y entonces, claro, ya ahí empezás a perder credibilidad, ¿entendés? Entonces, yo prefiero muchas veces, y de hecho lo pueden ver en mi show, prefiero bajar a la persona que veo que se está haciendo. Mirá, flaco, no hay que hacerse. No es eso. Y se lo hago ver y le muestro, ¿ves? No es eso. No es hacerse. Es estar. Y me hacen como, ah, ah. Y se bajan. Porque mucha gente piensa que va a subir al escenario y tiene que hacer el monigote y se acabó. Y no es eso. No es eso. Es estar hipnotizado y que pase. No que te hagas. Claro. Para ti, ¿quién es el mejor hipnotista del mundo actualmente? Marc Savard. Ok. Marc Savard, sin duda. ¿Y por qué? Bueno, primero está en Las Vegas, mete 400 personas a todas las funciones. O sea, ya eso te dice algo. Sí, claro. Tiene un gran ritmo. Tiene un show de la puta madre. Muy bueno. Yo aprendí de él y quizás sea por eso que también yo lo veo como el mejor. Claro. Es como mi profesor, ¿no es cierto? Y todo. Pero creo que tiene un gran show. Mucha gente en el circo, en todo, me han dicho que el mejor hipnotista del mundo soy yo. Que hemos visto muchos hipnotistas y no hay nadie que genere. Ellos le dicen el hot chair, que sería como la silla caliente. Significa que cuando yo estoy hablando, la gente ya tiene muchas ganas de pasar acá, ¿no? Eso es la silla caliente. O sea, que la gente ya quiere subir al escenario. Y muchos me dicen, eso no le pasa ni a Marc ni a ningún hipnotista. Con nadie se cagan a palo para subir al escenario. Con vos se matan. El otro día se nos cayó un chico al foso. Al foso donde va la orquesta. Porque se empujaron de la escalera y lo tiraron para abajo por el placo. No se hizo nada, está bien, se raspó un poco el codo. Pero esa es la desesperación que tienen por llegar al escenario. Y dicen que esa desesperación no la logra ningún hipnotista. Y que eso hace que yo sea, si no soy el mejor, de los mejores del mundo. ¿Has escuchado a un hipnotista que se llama John Milton? Sí, claro. Sí, sí, sí. Somos amigos, lo conozco. Es bueno su trabajo. Que era gordo, ahora es flaco, creo, ¿no? Sí, sí. Sí, puede ser, sí. Sí, sí, John.